Durante la presentación del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado, el gobernador Alfredo Ramírez destacó un incremento histórico para la Universidad Michoacana del 12%. En el año 2021, la universidad recibió 3.033 millones de pesos. Para el año 2022 se propone sean 3.395 millones de pesos. Esto, además de ayudar a desahogar un poco la difícil situación financiera de la universidad, permitirá firmar acuerdos con la federación que ya le den solvencia durante todo el año a la Universidad Michoacana. Este dato también es relevante. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene un incremento histórico del 12%. Pasa de 3.033 millones de pesos a 3.395 millones de pesos. Un aumento de 361 millones de pesos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con esto lo que pretendemos, y es muy importante, este fin de año la universidad requiere 700 millones. Con este presupuesto, el gobierno del Estado de Michoacán, y si así lo ratifican los diputados locales, porque recordemos que esta es una propuesta de presupuesto, los diputados tienen la última palabra, está en sus manos el presupuesto, pero con esto lograríamos el acuerdo con la federación prácticamente para saldar este año, pero también para el próximo año lograríamos prácticamente que la universidad no tuviera déficit presupuestal. La universidad tiene que hacer un gran esfuerzo también, hay que decirlo, de ahorro, de austeridad, de transparencia, de ejercicio disciplinado de su gasto, de transparentar sus ingresos propios que los tienen, y vamos a solicitarle al Consejo Universitario, al rector y a toda la comunidad universitaria, que así como Michoacán está haciendo un esfuerzo por su universidad, la universidad haga un esfuerzo por Michoacán. Esto es De Ida y Vuelta.